Empleados de la clínica Piedecuesta Famisanar del distrito de Barranca Bermeja iniciaron huelga indefinida asegurando falta de pagos de seguridad social. Nosotros estamos acá, por no decir todos, estamos contratados con un contrato laboral a término indefinido con la clínica Piedecuesta, el cual presta servicios a la población de Famisanar tanto subsidiaria como contributiva. El cese de actividades que adelantamos hoy es por el no pago de nuestro salario y de fondo pues tenemos otra problemática que es el no pago de la seguridad social. En algunos casos tenemos unos compañeros que llevan más de un año y medio que no les hacen ningún aporte a seguridad social, ni EPS, ni pensión, ni ARL, ni lo que es caja de compensación familiar. Estamos adelantando este paro de actividades exigiendo el pago de nuestra seguridad social que es nuestro derecho como trabajadores de la clínica Piedecuesta. Todos, aquí realmente todos estamos afectados. Creo que no hay ninguno que esté al día con el pago de la seguridad social, no hay ninguno. Somos aproximadamente 40 trabajadores, entre médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, terapia física y administrativa, lo que es facturación, agendamiento de citas y la persona que se encarga del servicio general. La información es escasa, es nula, realmente nunca nos dicen nada. Solamente responden cuando ya nosotros tomamos medidas que nos dicen que no, que no hay plata, que la EPS le debe no sé cuántos millones a la clínica que están gestionando, pero es que esta problemática, ya hemos tenido este mismo problema aproximadamente hace más de un año, lo mismo, cese de actividades, prometieron que nos iban a pagar la seguridad social atrasada, no lo hicieron. Los empleados de esta clínica han decidido entrar en huelga por tiempo indefinido, denunciando el incumplimiento de la administración en el pago de sus aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Entonces no es posible que esto siga repetitivamente, de verdad estamos cansados, no tener una respuesta digna, o sea que digan, sí muchachos aquí, nadie nos dice nada, entonces estamos desamparados. O sea, es difícil porque uno pues atiende pacientes con enfermedades y a veces uno llega, que uno también es humano, uno también se enferma, uno también se siente mal y no es posible que de repente pues hoy, o sea que hago, que me atienda mi compañero, me manda la droga, pero como la busco no han cancelado la quincena, como la compro, o sea y eso obviamente es un estrés para uno, o sea y eso constantemente aquí se ha repetido, repetido y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo y o sea no ya, pues de verdad que hay un límite para todos. Los trabajadores exigen una pronta solución por parte de la administración para que se regularicen los pagos y se respeten sus derechos laborales. Gracias.